Bien, bien, poco a poco. 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 Bien, poco a 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 poco a poco a poco. Bien, poco a poco a poco a poco a poco. Bien, poco a poco a poco a poco a poco. Bien, poco a poco a poco a poco a poco. Bien, poco a poco a poco a poco. Espero que sea buena idea. ¿Qué es lo peor que podría pasar? Dice un tipo a 30 manzanas. Bien. Línea de visión del generador despejada. Fin está pasando información falsa a Roxxon para alejarlos de ella y del Newford. Es buena. Vale. Telones despejados. Pero debo conectar el generador. No hay nadie. Podría mirar otra vez. Gracias. Gracias. Mira esos cables. Debería seguirlos. Ya van tres. Falta otro. No puedo establecer una conexión directa, pero quizás pueda usar ese nodo para una conexión en cadena. Eso suena bien. He de mirar en el ordenador de mí. ¿Qué estás tramando, Finn? Finn está inyectando energía en el Newford y lo está desestabilizando como mi veneno. Fue lo que hizo explotar el puente. Entonces, ¿qué? ¿Pretende volar el cine? El cine no. Roxxon Plaza. ¿Hala? ¿Qué? ¿Es... cómo va...? Aún no ha abierto, por lo que no habría bajas. Pero no puedo dejar que lo haga. Me llevaré el Newford. ¡Venga! 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 ¡Mierda, mierda! ¡Separaos! ¡Está por aquí! Tengo que conseguir el Newford en cuanto acabe con su ejército luminescente. Solo por verbalizar. Y si Finn tiene razón, este es el mejor modo de acabar con Roxxon. Finn no está planeando romper el cristal de una ventana y ya. Quiere volar un edificio de un paro. Si falla alguna parte de su plan, habrá heridos. No podemos correr ese riesgo. Tienes razón. Vamos a sacar ese Newford. A dormir. No creas que me olvido cuando me rompiste la cuenca del ojo el año pasado. Era la guerra. Todo el mundo estaba pisando. ¡No! ¡No! Cuidado con las arañas, colega. ¡No! 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 1 menos 2 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 menos